que tal como están amigos de claire educa sean bienvenidos al vídeo número 54 de esta colección de vídeo tutoriales para aprender a utilizar moodle en este vídeo vamos a conocer el recurso denominado carpeta y la forma en cómo podemos implementarla en uno de nuestros cursos vamos a entrar rápidamente a nuestro a nuestra plataforma una vez que estamos dentro de nuestra plataforma vamos a decidir en qué categoría o en qué curso queremos agregar este recurso llamado carpeta voy a acceder al curso denominado curso 5 declara networks y acá en la semana del 20 de junio al 26 de junio voy a cargar ese recurso tienen que activar primero edición acceder a la semana que ustedes gusten y darle clic a este enlace añadir una actividad o recurso el recurso que vamos a cargar en este vídeo es el recurso denominado carpeta el módulo carpeta o folder en inglés le permite al profesor mostrar un número de archivos relacionados que están dentro de una sola carpeta reduciendo el arrastrado de la página del curso un archivo comprimido en zip puede subirse y luego descomprimirse para ser mostrado o se puede crear una carpeta vacía y se le suben archivos dentro de ella una carpeta puede emplearse para una serie de archivos y para proporcionar un espacio compartido para subir materiales a los más en la página del curso vamos a agregar este recurso llamado carpeta y van a ver ustedes que es un recurso muy sencillo de utilizar creamos una carpeta virtual en la que podemos almacenar recursos disponibles para los estudiantes en nombre vamos a colocar carpeta de ejemplo en descripción vamos a colocarle colección de imágenes y vamos a dejar habilitada esta casilla para mostrar esta descripción en la página del curso en contenido nosotros podemos agregar acá algunos archivos que estén disponibles para el estudiante dentro de esta carpeta llamada carpeta de ejemplo lo que vamos a hacer es arrastrar y soltar los archivos a este apartado para que se suban vamos a cargar algunas imágenes los arrastramos después de esperar algunos segundos nuestros archivos ya han sido subidos a esta carpeta les comentaba que eran o que se tratan de dos archivos de tipo png y este archivo que es un archivo de un documento para editar con page con esta aplicación con la que nosotros podemos editar documentos en mac bien acá podemos mostrar contenidos de carpeta de dos maneras en una página separada o en línea en una página del curso vamos a dejarla en la primera opción también vamos a dejar habilitadas esas dos opciones para mostrar sus carpetas expandidas y también para que nos muestre un botón que al darle clic nos permita descargar todo el contenido de la carpeta en un archivo punto zip tal como lo dice esta descripción configuraciones comunes del módulo vamos a dejarla invisible mostrar en marcas y en competencias no vamos a tocar nada para este ejemplo vamos a darle clic al botón guardar cambios y mostrar y vamos a darnos cuenta de que nuestra carpeta tiene la siguiente apariencia este es el nombre de la carpeta la descripción y el contenido de dicha carpeta acá tengo la carpeta puedo darle clic a este enlace o este botoncito para expandir el contenido vean ustedes esta es una imagen la imagen se descarga a mi computadora y tengo por acá otro archivo de texto con terminación o con extensión punto page y otra imagen png el contenido de esta carpeta se puede descargar en un archivo punto zip simplemente le damos clic a este botón descargar carpeta y listo vemos que se está descargando esta esta carpeta bien espero que este vídeo te sea de mucha utilidad es un vídeo muy corto muy sencillo sobre la utilización del recurso llamado carpeta en model nos vemos en el siguiente vídeo chao chao